Música Gentecita de todos lados Bonita, preciosa ¿Quién quiere 20 protogemas gratis? ¿Quién, quién, quién? Vosotros, pues mira, os lo voy a explicar ¿Qué tenéis que hacer para tener 20 pedazos de protogemas? Os venís aquí a la posada Wanchu ¿Veis ahí que habéis desbloqueado una nueva misión? Pues bajáis ahí con todo vuestro arte Y le vais a buscar Es este señor de aquí García Este señor de aquí Os va a contar una milonga Que vosotros vais a esquipear a la velocidad de la luz ¿Vale? Así, tal cual Pam, 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 pam Y entonces El señor García Os va a pedir Que le hagáis un plato Esquipeáis otra vez la conversación A la velocidad de la luz Aquí Pam, pam Así O sea, no os interesa para nada Lo que nos está contando este señor Entonces nosotros Lo esquipeamos Porque ¿Para qué tanto texto? No ¿Nos podría dar las protogemas Y ya está? Sí ¿Lo hace? No Por lo tanto Le esquipeamos así Da igual lo que elijas Las protos te las dan igual Entonces tú dices así Pam, 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 pam Y ahora este tío Lo que quiere Es que le cocines Un platico Pues tú te vas a la cocina Aquí arriba ¿Vale? Espérate Que a lo mejor ya lo tengo cocinado Y todo Y no me hace falta cocinarlo Vamos a buscar al señor García Ah, no Sí que está en la cocina A lo mejor me hace falta cocinarlo Vamos por aquí Y os voy a enseñar Qué platico quiere este señor Ya le hice dos años No, no, no Esta es nueva Esta es nueva Esta es nueva No es hace dos años Es nueva, gente Bajáis Los quipeáis A no ser que me haya equivocado Misión diaria Porque si no es la otra Deja de hablar Y dame mis protos Vale Madre mía El tostón que te pegan Para 20 protogemas Es que este señor Te para por la calle Para hablarte de Jesús No te paras No te paras por 20 euros Del tostón que te pega ¿Vale? Entonces le tienes que cocinar Una sopa vegetariana De rábano Deliciosa Entonces pues vamos a buscar ¿Cuál es la sopa de rábano deliciosa? ¿Alguien lo sabe? ¿No lo sabéis? ¿No lo sabéis? ¿De verdad no lo sabéis? Muy mal Muy mal Muy, muy, muy mal Pues vamos a buscar Porque yo tampoco lo sé ¿Cuál es la de rábano? Sopa de rábano Estofado de gemas No No sé cuál es la de rábano Me ha pillado Es una sopa de rábano ¿Tiene que llevar rábano? Pues buscamos la que lleve ¿Protes de bambú? No ¿Tofu? No Pues gente Después de este breve break Porque no la encontraba Que estaba aquí Yo la buscaba como de más calité ¿No? Pues no Es esta sopa de rábano Yo tengo ahora mismo 400 rabanitos Así que le voy a hacer Un puchero a este señor Para que no me llore Y me dé las protogemitas Ponemos a camiseta de hallazgo O al que os dé La gana ¿Por qué? Al que os dé la gana Porque da igual Simplemente hay que hacer una Lo cocináis Pim pam Pim pam Pim pam Perfecto Por favor Hacerlo en perfección O en automático Como queráis Y una vez ya tenéis la sopita Habláis otra vez con el señor García Pues sí que tienes talento Hombre Pues tú que te has pensado Pues claro que tengo talento Se la dais Y Cada uno lleva su plato Al piso de abajo Espectacular El señor García No vuelvo a contar aquí Otra milonga Que no nos interesa Por lo tanto Esquipeamos To fast To furious Porque no nos interesa Siguiente 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 Irán a Sumeru Uy Eso sí nos intenta Eso sí que nos interesaba A lo mejor Pero Ya está Y las 20 protogemitas Ya son nuestras De nada gente Espero que esas 20 protogemas Que son un montón Vale Sé que no son mucho Pero toda ayuda Para Free to Play Es importante Así que Os la regalo Vas a abrir un pollo loco Con esos 4K muslos de pollo Exacto Y tengo 4K De muslos de pollo Pues bueno gente Hasta aquí El logrito de hoy Simplemente Hacéis una soquita De rabanito Y tenéis vuestras 20 protogemas Así de free Así de ricas Y así de frescas Nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!